El gobierno austríaco en pleno se ha trasladado hasta Bruselas para preparar su presidencia, que empieza en julio. Se ha reunido con el Colegio de Comisarios, al que ha trasladado sus prioridades, a ajustar el presupuesto y luchar contra la inmigración ilegal. El presidente de la Comisión Europea le ha dado su beneplácito. Necesitamos resultados en materia de inmigración, ha dicho. Es difícil decir exactamente para cuándo. Vamos a debatir el tema durante la cumbre de junio. De momento, la discusión a nivel de ministros del interior ha sido tensa. Pero para mí está claro que el control de las fronteras externas es lo más importante. El canciller austríaco se ha alineado con los países del este en materia de inmigración. Pero afirma que ve a Austria como un constructor de puentes en el seno de la Unión Europea. Durante mis años como ministro de Exteriores ha dicho, he visto como las divisiones se han profundizado entre el norte y el sur, entre oriente y occidente. Queremos contribuir a reducir estas tensiones y a fortalecer el sentimiento de pertenencia a la Unión. También quiere aprovechar su influencia con Rusia y Estados Unidos para atender puentes con el exterior.